Cielo C dice que está a punto de separarse del narcisista, que tienen un bebé en común de dos años y que si debe tratar de impedirle a toda costa que el padre vea a su hijo para evitar que lo manipule. Y la verdad es que eso ya entra dentro de un ámbito legal. No puede ella decidir que su hijo no vea a su padre. Es una cuestión que tienen que decidir los jueces, deciden un régimen de visitas e incluso un régimen de custodia en el que determinan con quién vive el niño y qué tiempo tiene que pasar con cada uno de sus padres. Lo único que ella puede hacer es tratar de darle todo el cariño que pueda, tratar de explicarle adecuadamente la situación en la que está y por qué están separados y por qué se dan esas diferencias de carácter entre uno y otro, pero solamente eso, darle mucho cariño, darle mucho amor, darle mucha comprensión y tratar de que el niño se críe en un ambiente de tranquilidad y de seguridad para que cuando sea mayor de edad, cuando sea un adulto, entienda perfectamente qué situación tenían sus padres y por qué han llegado a eso. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla Unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.